A veces en la naturaleza pasan cosas. Por ejemplo, hay eventos que dividen una población original en dos poblaciones que se ven aisladas entre sí. En nuestra historia, acá el ambiente cambia un poco y se forma un bosque. Acá el ambiente no cambia, sigue siendo un pastizal. Cada población sigue su curso independientemente de lo que pase con la de la otra zona. A través de selección natural, a lo largo de muchas, muchas generaciones, durante miles o millones de años, a partir de esa población original de una única especie, se puede llegar a tener dos especies distintas. En la población que quedó de este lado, ahora hay individuos con tamaño pequeño, asociado a la vida semi-arborícola, cola prensil, usada para treparse, miembros anteriores y garras muy desarrolladas, también asociadas a sus hábitos arborícolas y para defenderse de otros animales. Mientras tanto, la otra población también sigue evolucionando. Ahora tienen, tamaño más grande, nudillos fuertes que usan al caminar, pelaje marrón claro que ayuda en su camuflaje. Porque, ojo, no es necesario un cambio ambiental para que haya evolución o generación de nuevas especies, lo que llamamos especiación. Puede haber cambio ambiental sin evolución por selección natural y puede haber evolución sin que cambie el ambiente. Y esta historia se ha repetido, se repite y se repetirá a lo largo del árbol de la vida. Desde que se originó la vida en nuestro planeta, hay algo que no ha fernado nunca, la evolución. ¡Suscríbete al canal!